Hace pocos días, las juventudes de la Liga Internacional Socialista realizaron un encuentro que fue exitosísimo, con la participación de compañeros de más de 30 países de los cinco continentes. Para hablar sobre las conclusiones de este evento, estoy con mi amigo Mariano Rosa, dirigente de la Juventud y de la Dirección del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Hola Mariano, ¿cómo va? Bien, bien, contento, la verdad que muy contento. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer tenía que ver un poco con esto. ¿Cuál es la evaluación que hacés del evento que se acaba de realizar? Bueno, lo primero es que en realidad superó las expectativas que teníamos, porque la participación, bueno, lo decías en la introducción, alcanzó una representatividad política, geográfica enorme, es decir, más de 30 países. Los cinco continentes con presencia de organizaciones, de activistas, de asistentes. Incluso tuvimos que, sobre el final, provocar cambios organizativos en la plataforma virtual para ampliarla, porque nos desbordó. Y en realidad, lo que está demostrando es que hay, así como un protagonismo en la juventud, en las luchas y en las rebeliones que está atravesando la situación mundial, hay también una búsqueda y una predisposición hacia las ideas socialistas, hacia el internacionalismo, hacia la revolución. Así que, la verdad es que fue un éxito por donde se lo mire, y bueno, y deja planteado un estímulo y una motivación hacia adelante grande, muy importante. Bueno, sé que todos los compañeros salieron muy contentos, yo he recibido también desde distintos países un entusiasmo bárbaro. ¿Cuáles son los reclamos fundamentales de la juventud en estos tiempos de pandemia, de crisis enorme del capitalismo? ¿Cuáles son los ejes alrededor de los cuales la juventud se moviliza en el mundo? Y también, ¿cuáles son los ejes programáticos que nosotros levantamos para darle respuesta a esos reclamos? Sí, sí. En realidad, bueno, el encuentro mostró una diversidad importante. Es lógico que hay desigualdades según las regiones del mundo, pero es evidente que la ofensiva del capitalismo, que es contra todos los trabajadores, contra los pueblos, contra la naturaleza, contra la juventud hay una especie de ensaneamiento particular. Y entonces, en realidad, el capitalismo en esta etapa precariza de conjunto la vida de la juventud. Es decir, por un lado, la forma de participación e integración al mundo laboral de la juventud es precarizada. Entonces, ese es un punto muy fuerte. En este momento de la pandemia, donde en materia educativa, en muchos lugares del mundo, la forma de cursar es virtual, lo que antes era desigualdad presencial en el acceso, en la permanencia, en el egreso, ahora es brecha tecnológica porque, bueno, es decir, la conectividad, las plataformas para poder seguir la cursada, eso, digamos, unifica. Y después, obviamente, hay temas que han, digamos, quedado colocados con mucha fuerza en la realidad, como, por ejemplo, el racismo y la represión con Estados Unidos y el asesinato de Floyd, que, digamos, lo colocó en el centro de la escena. Pero también, bueno, distintos tipos de opresiones, la opresión machista, que sigue siendo un eje importante, la represión estatal en distintas regiones del mundo, la opresión nacional, la verdad es que hubo una participación importante de Medio Oriente, de organizaciones de Medio Oriente, en el evento, y, bueno, ahí la presencia del Estado sionista, genocida de Israel, actuando contra el pueblo palestino y contra las masas árabes, que tiene la juventud, en primer lugar, es decir, como un blanco, y también, por supuesto, con un protagonismo importante en la respuesta. Así que, te diría que precarización es un eje, educativa y laboral, y después, bueno, distintas opresiones, el racismo, el machismo, la represión estatal, y, por supuesto, todo lo que hace a lo que tiene que ver con la agresión a la naturaleza, también tuvo a la juventud. Esto antes de la pandemia, sobre todo a los sectores secundarios y todo, como protagonistas de un movimiento social internacional importante. Así que, estas son las banderas, estas son las causas, y alrededor de estos temas, la Liga Internacional Socialista, la juventud desde sus organizaciones, bueno, se perfilan con un programa alternativo, anticapitalista, socialista, internacionalista, con respuestas a cada una de estas problemáticas. ¿Podemos decir que la juventud es claramente la vanguardia en los distintos procesos de rebeliones y revoluciones que se están produciendo? Ojo, y no hablo solo de la juventud en términos estudiantiles, hablo de la juventud trabajadora, la juventud de los barrios, la juventud oprimida, ¿y hay una búsqueda de esa juventud de alternativas a izquierda? ¿Hay fenómenos que podrías vos detallar de esa búsqueda, incluso de giros hacia la izquierda? Sé que uno es Estados Unidos, pero entiendo que es un poquito más general, ¿no? Sí, sí. En realidad, la juventud está siendo protagonista, ese es un hecho, y como vos decís, es la juventud trabajadora, es la juventud estudiantil, es la juventud popular, plebeya, y no es solo la juventud en la periferia, esto que vos marcabas de Estados Unidos, que ese es un dato también nuevo, ha entrado en escena con todo, la juventud en los epicentros del capitalismo, es decir, los de Estados Unidos, es un cambio impresionante, y ahí es la juventud negra contra el racismo, pero es la juventud blanca que ya venía de un proceso anterior de giro a la izquierda, es decir, con una simpatía que incluso estuvo medida en una encuesta de la revista The Economist, con el 50% de los menores de 30 años, simpatizando con las ideas del socialismo, esa combinación le da una explosividad enorme al movimiento en Estados Unidos, pero también, bueno, los chalecos amarillos en Francia se nutren esencialmente de la juventud, en el mundo árabe, nos contaban los compañeros del Líbano, que tuvieron una participación muy destacada en el evento, bueno, esencialmente es la juventud la que está en la primera línea de esa revolución impresionante en ese país, y bueno, y en América Latina es el movimiento estudiantil, en Argentina son los jóvenes precarizados, de manera que efectivamente es la juventud, no solo estudiantil, sino trabajadora, la que está en la primera línea, claramente, sí. Por último, te quería preguntar ¿cómo la piensan seguir? Yo entiendo que incluso cuando hablamos de la juventud, estamos hablando precisamente de todo esto que vos planteabas, de que está en primera fila, y que por lo tanto una respuesta fundamental de los socialistas tiene que ser como apoyamos todos los procesos que desarrolla la juventud, pero también la juventud es vanguardia en la construcción de alternativas revolucionarias, socialistas, y un poco entiendo que este evento intentó sintetizar las dos cosas, por un lado, ayudar a todos los procesos que se están desarrollando en cada uno de los continentes que tienen a la juventud en primera fila, pero al mismo tiempo también agrupar dentro de la juventud a la vanguardia que está surgiendo para construir fuertes partidos en una etapa donde lo que va a quedar después de la pandemia es tierra arrasada desde el punto de vista económico y social y un nuevo intento de descargar otro ajuste sobre los trabajadores y fundamentalmente sobre la juventud para que paguen los platos rotos y que salven a los bancos, a las corporaciones. ¿Cómo la piensan seguir ustedes? Bueno, creo que un poco lo que quedó como una primera conclusión importante es que la tarea de la Liga Internacional Socialista, de la juventud de sus organizaciones, es proponerle a esa juventud que está siendo efectivamente vanguardia en la movilización, que sea también vanguardia en la construcción militante de organizaciones que se planteen en definitiva la lucha por el gobierno de los trabajadores, la lucha por reorganizar todo sobre bases nuevas en la economía, en la política, en definitiva plantearse la perspectiva del socialismo, es decir, a escala de nuestros países y a escala internacional. Por eso hay una primera tarea que resolvió el encuentro, que es la elaboración de un manifiesto de la Liga Internacional Socialista, de las juventudes del mundo, con un mensaje claro en el sentido de que hay un cambio en la situación mundial, por eso incluso el encuentro tomó como un punto de referencia mayo del 68, pero a la vez planteando la necesidad de dar vuelta a todo. Por eso el manifiesto que se resolvió impulsar tiene el sentido de llevar un mensaje de que la juventud alrededor de un programa de transformaciones de fondo, anticapitalistas, socialistas, con perspectiva internacionalista, tiene la tarea de ser vanguardia en construir partidos, en hacer nuestra política, es decir, la política para los cambios de fondo que requiere esta etapa de un capitalismo en decadencia, que lo único que tiene es barbarie para ofrecer, salirle al cruce de las ideologías típicas de los momentos de crisis del capitalismo con rostro humano, es decir, las ideas de que hay una salida con intervención estatal, neocandesianismo y otras variantes del reformismo, y también organizar nuevos eventos, porque la motivación del primero dejó planteado el seguir avanzando en nuevos eventos. Así que, bueno, con mucho entusiasmo poner lo mejor de nosotros y de nuestras organizaciones, sabiendo que el contar con una organización internacional es una ventaja para poder, bueno, llevar este mensaje a la vanguardia juvenil de cada uno de nuestros países y organizarla junto a la clase trabajadora para la pelea por, en definitiva, los cambios de fondo en el camino del socialismo. Bueno, la verdad que ha sido apasionante seguir el evento y ver la fuerza con que los jóvenes de lugares están alejados unos de otros, pero que sintetizan un programa común. Por eso, la verdad, felicitaciones, porque creo que todos los que no somos tan jóvenes pero que vimos el evento salimos con mucha fuerza como para seguir peleando, así que felicitaciones desde la coordinación de la LIS y desde todos los compañeros a los jóvenes de la organización y espero que sean exitosos los próximos eventos y vamos a esperar ese manifiesto porque va a ser un material muy importante para seguir impulsando la lucha y organizando. Así que, bueno, gracias Mariano. Bueno, gracias a todos, gracias a vos Alejandro. Gracias. 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 Gracias.